Queremos escribir los números complejos en forma cartesiana en forma exponencial con la forma rx alzada al poder de yθ. También queremos que θ esté en este intervalo aquí. Queremos encontrar r, y queremos encontrar θ. Ahora, podemos usar estas fórmulas aquí si es necesario, pero muchas veces, si marcamos el punto en el plano coordinado complejo, podemos encontrar alguna de la información que necesitamos. Así que vamos adelante y tramamos el número 2i en el plano coordinado complejo. Porque 2i es un número imaginario, va a estar en el eje imaginario de dos unidades. Así que la longitud de este segmento aquí sería el radio, que sería 2, y luego el ángulo θ, medido desde el eje positivo x sería radiantes pi2. Lo que significa 2i escrito en forma exponencial sería 2x elevado a la potencia de ix pi2 o pi2i. A continuación, tenemos 3, 3i. Vamos adelante y trace este número complejo. Somás 3 hexaneutones el eje real, menos 3 hexaneutones el eje imaginario. Así que este punto aquí sería nuestro número complejo. La longitud de este segmento aquí sería r. Vamos adelante y esquemate el triángulo de referencia para este. Podemos etiquetar esta pierna más 3, etiquetar esta pierna menos 3, porque ambas piernas en este triángulo correcto tienen una longitud de 3 unidades. Debemos reconocer esto como un triángulo de referencia 45 barra 45 barra 90, donde el ángulo de referencia sería radians pi4. Esto es útil de dos maneras. Primero, debemos reconocer ese ángulo θ, este ángulo aquí. Sería radians 2 pi, radians pi4 o radians 7 pi4. Entonces eso es θ. Normalmente, cuando tenemos un triángulo de referencia 45 barra 45 barra 90, utilizamos las longitudes de 1, un raíz cuadrada 2, pero aviso como si multiplicamos cada lado por 3. Entonces, tenemos nuestro triángulo de referencia, que significa la hipotenusia de este triángulo de referencia o r igual 3 root cuadrado 2. Otra vez, podríamos usar estas fórmulas aquí, pero si reconoces esto, nos ahorrará tiempo. So 3, 3i igual 3 raíz cuadrada 2x elevada al poder de i. Ahora, vamos a ver nuestro último ejemplo. Tenemos menos 4 más 3i. Así que marcaremos menos 4 hexaneutones el eje real y más 3 hexaneutones el eje imaginario. Así que aquí está nuestro número complejo. Este segmento aquí sería r. De nuevo, vamos adelante y dibujemos el triángulo de referencia. Esto sería menos 4. Esto sería más 3. Ahora, en este ejemplo, debemos reconocer que este triángulo correcto es un triángulo correcto 3 barra 4 barra 5, y por lo tanto, r es igual 5. Si no reconocemos esto, podríamos usar el teorema pitagoreano esta fórmula aquí para determinar r. Todavía tenemos que encontrar teta. ¿Qué sería este ángulo aquí? Bueno, sabemos que el teta debe ser igual y dividido por x por lo tanto, en este caso, tendríamos un teta tangente igual menos 3 4, por lo tanto, teta igual tangente de arco de menos 3 4. No vamos a encontrar este valor de la función trig en el círculo de la unidad o en nuestros triángulos de referencia. Debemos tener que usar la calculadora para obtener una aproximación decimal, pero antes de hacer esto, reconocemos que nuestro ángulo debe estar en el segundo cuadrante. Asegúrese de que estamos en modo radiano. Estamos. Así que vamos a presionar sec en tt-3 4. Aviso como el calculador nos da el ángulo en el cuarto cuadrante, pero está bien, porque podemos usar esto para encontrar nuestro ángulo teta. El calculador nos está dando aproximadamente menos 0.6435 para teta, y eso sería este ángulo aquí. Lo que significa nuestro ángulo de referencia debe ser 0.6435 radianes aquí. Para que podemos encontrar teta tomando pi radianos o medio rotación y restando nuestro ángulo de referencia. Así que teta es aproximadamente pi, 0.6435 radianos. Nuestro teta es aproximadamente 2.4981 radianos. Ahora que tenemos R y teta, podemos escribir el número complejo en forma exponencial. Va a ser aproximadamente 5x levantado a la potencia de 2.4981xi. Bueno. Espero que encontraron estos tres ejemplos útiles. Gracias. Gracias.